Cayo Borracho, archipiélago norte de Vía Clara, instalarán un instrumento de alta tecnología a 30 metros de profundidad. Se colocó un corrientómetro tipo Doppler que permite evaluar las velocidades de las corrientes en la columna de agua, o sea que vamos a tener una visión digamos tridimensional de las corrientes marinas en ese punto. Contribución de la colaboración entre la Agencia para las Nuevas Tecnologías Enea, financiada por el gobierno de Italia y los científicos del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos. Evaluar el potencial de corrientes marinas con uso energético es el objetivo del proyecto Ecoátelas hasta 2025. Sirve para calibrar el modelo que se utilizará para probar los puntos de mayor energía que podrían usarse con un sistema de generación eléctrica a partir del movimiento del mar. Enea ayuda a investigadores cubanos en ese objetivo de lograr que estos modelos sean lo más precisos posible a partir de la validación con estos instrumentos. Investigación precedida por décadas de estudios de instituciones del sistema de ciencia cubano sobre características de las corrientes en nuestro archipiélago y el empleo de modelos numéricos para previsión de huracanes y la dispersión de contaminantes e hidrocarburos a las que ahora aporta Italia. El análisis de la tridimensionalidad del fenómeno de las corrientes marinas y su aplicación en la generación, en el análisis del potencial que permitirían estas corrientes para generar electricidad, lo cual es sin lugar a dudas una necesidad, digamos, de carácter extraordinario para nuestro país. Se han desarrollado modelos, la bahía de Nipe, la bahía de Nuevitas y de Cienfuegos y vamos a hacer las calibraciones de estos modelos al tiempo que estaremos desarrollando también un modelo general de todo el país. También de sitios viables para el posible aprovechamiento de la energía del mar dentro de la política cubana de transformación de la matriz energética hacia 2030. El potencial hasta ahora de las energías del mar en nuestro país no es alto y esto dado fundamentalmente porque nosotros nos ubicamos en una latitud donde las mareas son pequeñas, pero esto no puede quitarnos las esperanzas porque existen otras posibilidades de reconducir estos flujos, ampliar estos flujos, pero también las tecnologías van avanzando. EcoAtlas contribuirá con ese conocimiento más certero de las corrientes marinas para la toma de decisiones en el desarrollo de tecnologías de aprovechamiento de las energías limpias y sostenibles. Ismari Barcia, Noticias Unidas.